Un nuevo procedimiento que asegura no provoca dolor, podría librarla de las antiestéticas venas varicosas. El procedimiento es tan rápido que se lo podrían hacer durante su hora de almuerzo. Solamente es necesaria una inyección de anestesia local. El médico utiliza un dispositivo cuyo extremo rota con mucha rapidez. Esta rotación hace que la vena se reduzca y la hace más sensible a la solución química que se inyecta durante el proceso. En total dura 45 minutos y al final prometen que se ve la diferencia.